Quédese la niña Censales de espuma Te cubren el rostro En cajes y plumas Para que no sientas El rugir del puma Un día te enfrentas Sola con tu honor Bellas iniciales Azares en flor Tienes tu universo Solo caben dos En ese momento Se cae el telón Que detiene el paso De tu corazón Siete días llenos De un mismo quehacer Se juntan los siete Se suma la hiel Entre la modista Y el sillón francés Entre cacerolas Que brillan de a tres Hay tantas maneras Hay tantas maneras De no querer ser ¿Por qué estas palabras Salen amargas? Salen amargas ¿Por qué tu conciencia Se quedó callada? El mundo es tan ancho Abre la mirada Mueve tu tuma Mueve tu tuma Que paloma engañada Da por fin el grito Y vuélvete a la hada Da por fin el grito Y vuélvete a la hada Da por fin el grito Mueve tu tuma ических En la acción viv Rusqueda Toda 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 Gracias por ver el video.